Cuando colocaron la cruz y el letrero sobre la cabeza, en el centro, no a la derecha, no a la izquierda, en el centro, dándonos así uno de los regalos más hermosos de Dios, el don de elegir. Por lo cual, cuando uno de los dos ladrones oró, Jesús lo amó tanto como para perdonarlo. Cuando el otro se burló, Jesús lo amó tanto como para permitirle hacer eso. Lo dejó que decidiera. Ahora, Jesús hace lo mismo ahora, contigo. Tú decides. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué haces tú cuando te encuentras en un punto entre la tragedia del ayer y la victoria del mañana? ¿Te apartas de Dios o te quedas cerca de Él? Como lo hizo Juan en un sábado, que sin saber lo que ocurriría el domingo, lo amaba. No entendía o muchas veces pudo haber no estado de acuerdo con Él, pero lo amaba. Cuando Jesús murió, murieron nuestros pecados. Cuando Jesús resucitó, resucitó nuestra esperanza. Él dio pasos, pasos para traernos de vuelta a casa. Él desequitó sus propias ropas, vistió las nuestras y nos dio las suyas. Cabe preguntarnos, ¿qué llevaremos nosotros? Hemos visto lo que Jesús trajo y dejó como regalo en la cruz. Con manos heridas, nos ofreció perdón. A través de su piel horadada, nos prometió aceptación. Él lo hizo, por amor. Claro, no tenemos que hacerlo. Muchos no lo hacen. Muchos nunca toman la decisión. Pero, ¿quieres que te sugiera algo que sí podrías dejar en la cruz? Porque no empezamos por esos malos momentos. Esos malos hábitos. Entrégaselos a Dios. Tus parrandas. Tus mentiritas blancas. Déjalas en la cruz. Tu dolor, tu frustración, tu fracaso. Entrégale cada una de esas cosas a Dios. Él quiere cada una de esas cosas. Te estás preguntando, ¿por qué? Porque Dios sabe que nosotros no podemos vivir con eso. Puedes ver la cruz. Puedes observarla. Puedes leer sobre ella. Puedes ser el más sabio en cuanto a información sobre la cruz. Puedes orar por ella. Pero mientras no hayas dejado algo en la cruz, no podrás abrazarla. Puedes leer sobre ella. Pensemos un poquito y meditemos. ¿Qué podemos llevar? ¿Qué te gustaría llevar? Y piensa, piensa, ¿qué se nos pidió a nosotros que hiciéramos? ¿Se nos pidió que hagamos el letrero? ¿Se nos pidió que trajéramos los clavos? ¿O acaso se nos pidió que lo escupiéramos? ¿Que nos compartiéramos la corona? No, pero sí se nos ha pedido algo. Y por eso es que estamos aquí en esta noche. Se nos ha pedido que hagamos el camino y que dejemos algo allí. ¿Por qué no escribes un letrero? ¿Por qué no balanceas un clavo en tu palma? ¿Por qué no lees el letrero que está escrito en tu propio idioma? No se nos pidió nada de eso. Te voy a pedir algo. Piensa en que estás pasando tu mano sobre el filo de una lanza. Piensa en que estás balanceando esos clavos de una mano a la otra. Pero mientras lo haces, toca el suelo sucio, manchado con la sangre de Jesús. Y nunca te olvides que el Señor Jesús le clavaron esa lanza por ti. Esos clavos cuyo dolor sintió por ti. Ese letrero que el Señor Jesús dejó allí, por ti. Todo lo hizo por amor. Hoy te quiero pedir, te voy a extender una invitación. Cualquiera que sea la razón que no te permite abrazar la cruz. Si no tienes suficiente peso o no ha tenido suficiente peso hasta el día de hoy. Piensa en esa situación que no te ha permitido abrazar la cruz y aceptar el sacrificio que Jesús hizo por ti. Puedes pasar al altar, pero no atiendas a mi llamado, atiende el llamado que el Señor Jesucristo hizo cuando murió por ti, cuando murió por mí. Si yo fuera tú, yo correría, correría a la cruz. Yo correría y entregaría cada una de las cosas que me estaban provocando dolor, que me estaban frustrando, que me están desanimando. María, María siempre estuvo cerca de la cruz. Ella no encontró otro lugar mejor que estar al pie de la cruz, con su corazón de madre, destrozado y desgarrado, pero ahí estaba. Y esa es mi invitación hoy. Haz la tuya. Permanece al pie de la cruz.